Continuamos, en rueda de prensa por partido de esta jornada 21, comparece ahora el entrenador del Mombus Ordoiro, Moncho Fernández, quien primero realizará una valoración y luego queda abierto a vuestras preguntas. Buenas noches. Bueno, yo creo que entramos bien en el partido ofensivamente, lo que queríamos hacer, y fuimos capaces de hacerlo, de anotar, de anotar desde situaciones donde teníamos ventaja, y creo que defensivamente nos costó un rato entender lo que queríamos, nos hizo mucho daño Japa ahí, era algo que teníamos en la mente, y creo que fue una situación que recondujimos en el segundo cuarto, donde el equipo mejoró mucho sus prestaciones defensivas, pero sin embargo, bueno, ahí empezó un poquito el atasque que luego tuvimos en la segunda parte. El inicio del tercer cuarto, bueno, pues fue un partido, bueno, como refleja del marcador, muy igualado, ¿no?, donde es cierto que las ventajas son cara muy grandes, y Gran Canaria nos cogió cuatro o cinco puntos, pero bueno, siempre estabas ahí a dos, tres acciones de ponerte de nuevo, ¿no?, en igualar el marcador, incluso ponerte por delante. Yo creo que hay un momento clave, que es más o menos el minuto 34, 35, donde, bueno, pues fallamos dos contraataques, fallamos tres triples solos, y el problema no es eso, sino que es como te castigan después, ¿no?, yo creo que es como un cuchillo, cuando uno es capaz de anotar esas canastas que te pueden acercar al marcador, pues cometes errores defensivos, y faltando esto tres minutos, más o menos, cuando la distancia se fue a nueve y diez puntos, pues quizás fueron nuestros peores momentos defensivos, cuando debería ser lo contrario. Creo que hemos estado muy bien en el rebote, no hemos sabido amortizarlo, porque 13 rebotes de ataque contra este equipo es una barbaridad, pero no somos capaces de anotar. Fundamentalmente, de nuevo, nos vemos en unos porcentajes paupérrimos, ¿no?, el tiro exterior, y eso nos hace mucho daño, ¿no? Hemos tenido tres jugadores capaces de meter de tres, y bueno, y uno de esos es a tablero, ¿no? O sea que realmente es un problema que tenemos y que nos hace mucho daño, nos hace mucho daño porque al final los equipos es lo que te conceden, se cierra mucho con los hombres interiores, y no somos capaces de anotar esas ventajas exteriores. Y luego tomamos decisiones, como son estas últimas, donde fallamos dos, tres contraataques clarísimos, superioridades, donde fallamos varias bandejas de forma inexplicable, ¿no? Y al final, pues el partido se acaba decidiendo por esos detalles, y los detalles son esos. ¿Preguntas? Buenas noches. Buenas noches. Quería preguntarte lo primero, en esta maratón que comentamos muchas veces, y dentro de eso, una derrota, que siempre es un poco más difícil, a lo mejor fijarse en el positivo, el equipo peló con un equipo de la parte alta, durante la mayor parte del partido, ¿te quedas también con ese trabajo positivo que tuvo el equipo? Sí, claro que tenemos muchas cosas positivas, como bien dices, por esforzar 17 pérdidas, el trabajo de rebote de ataque, todo lo que tiene que ver con la intensidad y las ganas de hacer las cosas en general, no hay queja, pero es evidente que las derrotas pesan, en lo anímico, y bueno, cuando estás de ganar cuatro puntos sabes que es nada, y cuando estás de perder cuatro puntos te parecen cuarenta, y no es que no vas a ser capaz, y cuando yerras tanto del lanzamiento exterior, pues cada vez que te llega el balón solo, pues en lugar de tomar la decisión correcta, porque ya hemos tenido dos o tres acciones donde estamos solos, y penetramos, penetramos cuando lo que tienes es que tomar el tiro, y la acabas perdiendo, un poco te hace daño en la confianza, y siempre os digo lo mismo, no puedo decir que no peleemos, que no luchemos, que no lo intentemos, pero si es cierto que nos falta, pues transformar ese esfuerzo en más canastas, que está siendo uno de nuestros grandes problemas. Después, en el segundo cuarto, si no me equivoco, creo que es donde tenéis nueve pérdidas, si no me equivoco, ¿crees que quizás en ese cuarto que estuviste muy guardado, ahí podríais haber tenido una oportunidad de esperaros vosotros un poquito? Sí, eso es lo que te quiero decir, que en la toma de decisiones, hay dos que son por penetrar contra defensas que nos están esperando, en medio de la zona, mira la cabezona de Tomas y una de Rigo, si no me equivoco, que les están defendiendo prácticamente a dos metros, y tenéis que tirar, porque votar contra tu rival que te espera, a veces esas malas decisiones, o esa toma de decisión errónea, viene provocada por la falta de confianza, claramente, en lo que es el lanzamiento. Hola, Moncho, comentabas la situación del acierto, porque aquí son las cuestiones positivas, como has comentado, a margen del acierto, o no del tiro exterior de hoy, hoy se han tomado menos tiros, y por otro lado, si pesan los desaciertos, estás contento con esa circulación de balón que han provocado esos tiros. Claro que estoy contento cuando generas la ventaja, pero lógicamente, esto es baloncesto de élite, lo que importa es ganar, y lógicamente, pues ahí hay porcentajes, que dicen que el mejor tirador de cada diez tiros falla seis, pero lo que pasa que es, hacemos de 19 intentos, quizás un par de ellos, pues sí, podríamos considerarlos, bueno, un tiro medio campo de Tommy, me parece, y el de Sasha que mete, pues malos, pero hay muchos tiros francos que no conviertes, y eso te hace mucho daño, porque de ese rebote sale un contraataque, o hielo anímico, lógicamente, te pesa, te pesa como una losa, si estoy contento de todo eso, de generar las ventajas, pero tenemos que anotarlas, es que no queda más, es que no hay otra solución, tanto en lanzamiento exterior, como en las acciones de contraataque, que no hemos fallado varias canastas de contraataque, o esos trece rebotes de ataque, que no transformas en puntos, y son acciones que estás muy cerca del aire. Precisamente, mencionabas a la tóndria, es como verlos un poco su evolución, y hoy sobre todo a nivel del escano, que son las principales virtudes, solamente juntas a su trena inferior. Bueno, yo creo que es un muy buen defensor, es un chico que tiene un físico privilegiado, y trabaja mucho, y se esfuerza mucho, y pelea mucho, y lógicamente tiene esas virtudes, y luego también tiene los hándicaps de su juventud, de atarse a la liga, no es cosa de un solo día, pero es evidente que ha hecho un buen trabajo, como siempre, siempre que está en plenitud de condiciones físicas, hace muy buen trabajo, dentro de lo que es su rol en el equipo. ¿Fue Japp decisivo? Japp, sí, hombre, Japp lleva siendo decisivo para Gran Canaria mucho tiempo, pero sí lo fue, sí lo fue con acciones, yo creo que en el primer cuarto mal defendidas, por nuestro lado, alguna acción de mucha ventaja, por su parte, pero sí es cierto que nunca fuimos capaces de contenerlo, en la defensa de uno contra uno. Moncho y no ha jugado Álvaro, si es por una situación física, o si ha sido una decisión técnica, y en el caso de los segundos, si también ha influido en un muy buen partido de Rigo. Si ha sido una decisión técnica, sí, bueno, el partido de Rigo, pues, lógicamente cuando vienes de, de una lesión tan larga, como, como la que venía Rigo, pues necesita tiempo, ¿no? Pero estábamos viendo que semana a semana, su fondo y su estado de forma técnica, por decirlo de alguna forma, aparte de la médica, que ya hace tiempo que la tiene, pues va mejorando, y ha tenido una semana fantástica, y creíamos que por ahí les podríamos hacer daño, por eso lo hemos incorporado, y ha jugado más minutos de lo que viene siendo habitual, y ojalá, pues este estado de forma de Rigo sea, sea la tónica, ¿no? Porque lo necesitamos y nos ayuda mucho. Más preguntas, finalizamos la rueda de prensa.